Tenemos filas, filas, desde delante hacia atrás, desde delante hacia atrás, todo el mundo haciendo filas, así, así. Filas uno al lado del otro, no es uno delante del otro. ¿Qué ganas tienen de ver la altura del delante? ¿Qué ganas tenemos? Uno al lado del otro. Y ahora sí, con la salida, vamos a decir que vamos a pedir a todos que hayan disfrazado sus jugadores, que todos en la misma fila. Es decir, tenemos por ahí a los tirajanos, los profesores en una fila, un armario grueso en otra, un armario de salto en otra. Ahí hay forma de que hay un mismo signo que trata un pool, no lo sé, no lo sé, se van a ayudar. Un abrazo para ti también, amigos. Pues bueno, todo el mundo haciendo filas, filas. ¡Camarero! Tenemos poquita de una de pieza hoy, eh. Con esto de la guava. No se oye hasta aquí arriba. ¡Camarero! 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 ¡Paquitos! ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Facitos! ¡Camarero! Un poquito a la izquierda Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Para atrás Un poquito para adelante Para adelante, para adelante Un poquito a la derecha A la derecha Izquierda Izquierda Para atrás, para atrás, para atrás Todo el mundo quieto, todo el mundo quieto, vamos a cambiar esta vez el orden, San Martín, todo el mundo media vuelta, mirando a la caixa de la noche, media vuelta, media vuelta, volvemos a saludar a la destina del balcón, hola, buenas tardes, se nos ha ido, fíjate, todo el mundo las dos manos arriba, las dos manos arriba, las dos manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, y agachando los riñones a San Martín al grito de, ¡Marquín, ¡Trabajo! Ahora las dos manos arriba, ¡Eh! 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 Cogemos al compañero por el hombro, nos damos media vuelta, mirando al escenario, para atrás, para atrás, para acá, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, un poquito para atrás, para aquí todos los unos quietos, nos soltamos del dos maneros, nos damos media vuelta hacia la izquierda, y agucheamos a todos los del lateral que no se han disfrazado, ¡Uh! ¡Aburridos! 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 ¡Gracias! 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 ¡ ¡Muchas gracias para los riñones! ¡Vamos! ¡Muchas gracias para los riñones! ¡Vamos! Manos arriba y vamos a Martín Grito. San Martín Grito, mirando al escenario, saludando a la Cámara, con el San Martín para el mundo entero. Un aplauso, un aplauso para todos estos chicos. Un aplauso.